Scorpio, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, aquí estoy nuevamente con una nueva energía, una nueva semana ya no queda nada para que se termine el mes de noviembre, vienen cambios, movimientos en tu energía así que querido Scorpio, veamos qué mensaje tiene mi tarot para ti recuerda que estas son tiradas generales, si resuena contigo, quédate con el mensaje si no, simplemente lo dejas pasar o me hablas para una tirada personalizada a alguna de mis redes sociales, donde me encuentras como Jotarotista o a mi whatsapp que siempre aparece en la pantalla del video ya querido Scorpio, veamos entonces qué está pasando contigo qué hay que trabajar, cuál es tu energía para el día de hoy aquí se dio vuelta una cartita qué está pasando contigo Scorpio Scorpio, Scorpio querido, signo de agua Scorpio, Scorpio 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 a veces cuando cuesta salir las cartitas porque hay algo en tu energía hay algo que te está costando comunicar, expresar, decir veamos querido Scorpio ya, yo siento que te estás viendo como en una situación de perdida un poquito emocional también como falta de decir, a ver, qué opciones tengo, no las estoy viendo estás como muy perdido un poquito pero el tarot te dice que estés tranquila, tranquilo porque tú siempre eres una persona muy justa y muy equilibrada los Scorpios tienen eso, son personas muy derechas, honestas, de una sola línea y siento que la vida te va a ir poniendo por el camino correcto ya no te precipites, no te, como no entra en la desesperación de decir no, ya hasta aquí llegué, no tengo más posibilidad en mi vida no, al contrario, la vida te va a ir poniendo o sea, abriendo los caminos para que te rodees de personas adecuadas que te vayan guiando en estos procesos que tú estás viviendo ya me gusta mucho sí que sales de una energía de pesar mental de culpa quizá de un tema mental que no ha estado bien en tu energía y ya dejas atrás todo ese proceso ¿por qué? porque por fin tomas la decisión de avanzar tomas la decisión de dejar a alguien o algo atrás que ya no resuena con tu energía que te está trayendo mucho agobio mental entonces tú dices, yo me marcho yo quiero algo nuevo para mí yo ya no quiero más este sufrimiento no quiero más esta lentitud no quiero más sentirme en este estancamiento en mi vida el tarot te dice que no seas impaciente sí, por favor, que no caigas en la impulsividad perdón, que te tomes las cosas con calma que lo único que tú necesitas es encontrar encontrarte contigo mismo y encontrar esa estabilidad que ya es tiempo de salir de toda situación de lucha de discusiones con terceras personas que no te llevan a nada yo te lo vengo diciendo hace tiempo, Scorpio que ya no tienes que caer en esa lucha con personas que ya te han demostrado que no van a cambiar y no van a mejorar viene comunicación, viene avances para ti rápidos, inesperados, cosas que van a pasar quizás algo que estabas esperando recibir alguna noticia o algo viene con rapidez también me dicen que tengas cuidado de personas cercanas a ti que no están siendo honestas contigo que te están manipulando que te están mintiendo que te están usando y utilizando y pueden ser que tengan mucho que ver con una conexión familiar alguien muy cercano a ti no está siendo honesto así que ojo a quien estás confiando ojo con prestar dineros ojo con ojo con eso ya siento que hay personas que de verdad no quieren el bien para ti al contrario solo te utilizan y sacan provecho de tu buen corazón Scorpio ya veamos como podemos complementar tu lectura con mi tarot de hoyo el cual yo utilizo para mis consejos en mi lectura personalizada veamos Scorpio vamos a sacar otra cartita más para ver perfecto mira yo siento que has estado en esta situación en una lucha mental en una lucha contigo mismo en una lucha de no saber que decisión tomar en una lucha de decir avanzo o no avanzo salgo de esta situación o no pero tal vez ya me lo vuelvo a decir que es tiempo de dejar a alguien o algo atrás ahora ya no lo dudes más no permitas que tu mente caiga en esta en esta pelea en esta lucha de hago esto no lo hago tomo esta decisión no sé es culpa mía a lo mejor yo soy la culpable o el culpable no fluye y deja que las cosas tomen su lugar es tiempo de rodearte te lo dije de personas que te impulsen personas que te hagan sentir pleno personas que te hagan florecer que te lleven a nuevos caminos a nuevos procesos la vida te va a ir poniendo personas situaciones nuevas tú abre los brazos simplemente Scorpio y recibe las bendiciones que la vida tiene para ti espero te haga mucho sentido esta tirada resuene contigo y con tu energía te deseo lo mejor querido Scorpio cuídate mucho muchas bendiciones para ti gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.